Música 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 Bueno, ya que estamos preparados y invitamos a Carlos también, entonces bueno, vamos a iniciar el debate y bueno, os pido como siempre que si quiere intervenir, pues que levante la mano, voy guardando el micrófono y le vamos haciendo las preguntas a Carlos. Música Entonces, si alguien tiene a ver, ¿eh? Quiere que romper, venga, yo romper a Carlos. Por lo tanto, al cabo, las familias que has hecho, lo que pasa es que nos has abrumado de las dos. Entonces, dos preguntas muy breves. Una, Caritas tiene que ver con la iglesia o es una asociación independiente que trabaja acá. Y la segunda, si no recuerdo mal, hace pocos años en Inglaterra, se puso en marcha un ministerio de la soledad. Esta problemática que tú has tratado aquí de la soledad, ¿puede llegar a producir una necesidad semejante hasta ahí en Inglaterra? Si la primera no es la primera vez que me haces esa pregunta. Caritas es expresión de la comunidad cristiana. Si no hay comunidad cristiana de detrás, no lo se puede expresar. La comunidad cristiana tiene tres responsabilidades, me parece a mí que es la palabra, responsabilidades, tres tareas. Una es el anuncio, lo que dice más claro en la catequesis. Otra es la celebración, el ámbito litúrgico, racional, sacramental. Y otra es la opción preferente para los pobres. Es un tipo de que tiene que equilibrarse en las comunidades cristianas. Si una comunidad cristiana no se expresa en el ámbito de la solidaridad o la opción por los pobres, no es creíble. No tiene que equilibrarse. Caritas es la expresión de la comunidad cristiana. Si en una comunidad cristiana no hay Caritas. No es que Caritas es Inglaterra y es Caritas, sino que... Entonces cuando me preguntaba, ¿cuándo nace Caritas? Y yo le decía, la dios de Bilbao, ¿cuándo nace la dios de Bilbao? Caritas nace en el momento en que Jesús de la Galeta se pone en camino. Y viene un primer planteamiento político, de calidad política, que es justicia, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Ese es el momento en el que hay una opción de calidad política, de opción por las personas más favorecidas. Luego, Caritas es Inglésia es lo mismo, es una expresión obligada, además. No es una consecuencia, sino es nuclear. Por otro lado, suele convertir que la opción socioconotativa es nuclear en la vida de las comunidades. Y lo segundo, en el misterio de la soledad. El crecimiento de las situaciones de soledad y de aislamiento, no solo de personas mayores. Yo creo que se está acuñando ya el campo de la soledad sentida de las personas mayores. Porque la soledad, hay gente que está en una situación y no se siente solo dentro de los escritores. O sea, la soledad también es un sentimiento sentido. Y se está aumentando el número de personas mayores que viven solas, el número de personas mayores que mueren solas. Pero también, cuando incorporamos al ámbito de la soledad, el aislamiento. La falta de red de apoyo, a veces de personas mayores o de familias concretas, que no tienen un núcleo que les ayude en un montón de ámbitos o de facetas de la vida. No sé si la solución es un ministerio, pero desde luego sí que la soledad, el aislamiento, es un problema que esta sociedad está promoviendo. El FOESA del 2014, marcaba como una de las prioridades en Euskadi, el tema del aislamiento social. Como uno de los factores que más estaba creciendo en Euskadi, frente a otros sitios, por acción de la reducía en el que el aislamiento se reducía. Y ahora hay una conexión social mayor que la de los vascos, que tendríamos un punto más a cerrar las puertas. Eso de la llave y la puerta del portal es clásico a veces en los sitios castellanos y luces. Entonces, aquí había un espíritu como de vuelta atrás en el ámbito del aislamiento, la soledad, cada uno dentro de su casa. Y sí que es un problema creciente en el ámbito de la soledad. Tampoco voy a tener respuesta a todas las preguntas que tenéis. Pero vamos a ver si los días. En primer lugar, agradezco a Miquel que pueda estar aquí. Gracias, Miquel. Y luego, siento más en la reflexión. Has comentado que me ha gustado mucho tu exposición de cómo el problema de la expulsión, el problema de las personas pobres, es un problema multicausal. Pero yo noto, o he palpado, comentarios muchas veces que se tiene que hacer una visión no-redeccionista del tema. Esa persona está así porque quiere, esa persona no ha cumplido con lo que se esperaba, o se lo merece, etcétera, etcétera. Quiero decir, que hacemos visiones a veces muy simplificadoras de una visión que es mucho más amplia y más problemática. Y luego, siguiendo el libro que has comentado de Jesús de Nazaret, que a mí me ha gustado, en esa línea, noto que un poco hay gas, y normalmente las organizaciones se dedican al tercer sector, al tema social, no lo puedo contar al sistema. Es un poco también lo que le pasó a un movimiento que sufrió con Jesús, es que la sociedad en aquel momento no entendía que se podía curar a una persona que era totalmente rechazada, como una persona, pues, que como se dice, estupida, etcétera, que era absolutamente perroso, que eran excluidas. En este momento, lo que esas personas son muchas veces, ni se les quiere mirar, porque no gusta. No gusta ver a una persona en la calle, en la tumbada, que duerme, porque no es agradable el dolor. Bueno, es una reflexión. Sí, se suele hablar, en el tema de la exclusión multifactorial, diríamos que uno de los grandes influenciadores es la imagen de la persona en calle, de la persona sin hogar. En este ámbito, por el cartera y hacer un enfoque, los expertos en sin hogarismo dicen que a esas personas les suceden, tienen sucesos vitales, estresantes, que la vida vivida o la vuestra puede suceder o puede morir a lo largo de mucho tiempo, es decir, pierdes un familiar, pierdes el trabajo, tienes una dificultad de sostenibilidad de la vivienda, tienes una problema de salud, en poquito tiempo. Sucesos vitales, estresantes, impotentes, en los que en poquito tiempo la psicología personal no resiste. Claro, generalmente, en la historia de los procesos de sin hogar, aquí, ahora mismo, en la otra parte de la Moculá, en Salivar, tenemos un nuevo centro que da 210 menús todos los días y hace acompañamiento a los más sin hogar y las historias son casi repetitivas, son situaciones que no han sido, no han podido ser acompañadas, hay un nivel de disarmiento social muy importante y han ocurrido tres, cuatro o cinco sucesos hospitales muy potentes en muy poco tiempo, que hacen que no haya vida que lo resista. Bueno, ahí es donde se ve la multifactorialidad, si es un suceso solo, hay capacidad de remontar, si hay una acumulación de dificultades de diferentes ámbitos, estamos por decir un poco esa exclusión multifactorial y que, digamos, la visión es simple, nos facilita la respuesta simple, que es si lo tienen merecido o no hacen el suficiente esfuerzo para salir adelante, pero la respuesta a esto también tiene que ser compleja, es decir, no es muy compleja, las respuestas son complejas y muchas veces son respuestas además de muy largo plazo, incluso respuestas o una pregunta habitual en los procesos que si no vais, y estas cosas vuelven a ser normales, se nos va a preguntar con nosotros ¿qué es ser normal? Vuelven a alcanzar las mayores cuotas de autonomía que sean posibles por nuestra condicionalidad mental o con muchas dificultades relacionales o con dificultades de acceso a el empleo, pues llegaremos a las cuotas de autonomía que pueda ser con el acompañamiento del mundo. Y luego contra el sistema, no estamos contra el sistema, porque nosotros trabajamos en colaboración muy cercana con la Administración Pública, pero sí le exigimos que los movimientos que ahora la Administración Pública sean teniendo en cuenta el bien común, generalmente las grandes legislaciones dejan fuera ese 15% del 85% es fácil gobernar para el 85% porque es favorable hace poco en Suiza se proponía una consulta pública si a los 6 meses una persona extranjera no le hemos ido a trabajo si se le voy a expulsar. Y ahí en esa democracia el Poder el 90% de acuerdos, claro, si no lo encuentras trabajamos y no se está afuera, esa propuesta política aceptada por una mayoría sería una propuesta que nosotros admitimos pero nosotros no admitiríamos no porque no somos democráticos sino porque la política de interés general no protege al 15%, al 10%, al 5% del personal más lejos. Pues política es bien común nosotros tratamos de interlocutar con la Administración Pública para que se produzca esa transformación legislativa para que se produzca la renta de garantía y nosotros hemos tenido cientos de reuniones o con las leyes de extranjería o con las políticas de personas sin hogar o con otras políticas que afectan a las personas más débiles pues tratamos de introducir aspectos de mejora pero no somos contra la estructura. Bueno, primero que agradezco todo lo que nos has informado lo que nos has enseñado sobre la evolución conceptual de todo el tema de carne con esos conceptos de marginados de exclusión social y de descartes que es un yo veo como no solamente asentíes o no hay aspectos económicos sociales psicosociales afectivos y sobre todo vitales también bien ahí parece que es una evolución o desconocida como también el concepto mi primera pregunta es realmente los programas de la administración tienen en cuenta esta complejidad del fenómeno de atención a la gente marginada o de exclusión social y las dificultades porque por lo que nos has visto nos has explicado pues los programas que tienen a nivel del Estado pues es más un problema de acojo a una serie de gente y luego la distribuyo en función de las capacidades que tengo y solo aquí yo a los condiciones materiales entonces primero es con la administración a la cual estamos pagando claramente los impuestos y además les estamos orientando a que eso tiene que servir para para entender este y segundo tú has dicho nos has puesto un panorama que parece que la persona es uniforme independientemente de los países donde miran yo entiendo que en unas condiciones básicas en la escala del reparto por supuesto pues primero comer y luego no se tiene pero cuando te encuentras unas personas migrantes con un concepto de la mujer y de a su servicio etc y como desprecian a las propias señales pues están dando de comer pues entonces no sé qué procesos de integración que entiendo que son bastante más cómodos si la primera parte está dando muchos avances en la física pública o sea la física pública está ganando un espacio muy importante en las responsabilidades sobre personas con un capitales en una manera progresiva la ley de las impulsiones desde el 2008 hay un decreto de cartera que establece cuáles son las responsabilidades municipales forales y de gobierno vasco y se están desarroteando entonces la intuición es cada vez incorporar más dimensiones nosotros mismos tenemos una dificultad para incorporar la dimensión del impulso vital nosotros llegamos descubrimientos de los últimos años no somos buenos cuando tenemos una acogida de una persona la que utilizamos por su formación por su vivienda por las necesidades de sus hijos por su empleo por sus necesidades económicas pero nos cuesta incorporar en esa mirada integral la dimensión de espiritualidad o de impulso vital la administración pública mucho más y de muchas más dificultades de incorporar ese aspecto porque es más o menos cuantificable las respuestas que se pueden dar son más complejas cada vez la administración pública está incorporando más factores emocionales psicoafectivos pero bueno también los técnicos funcionarios tienen más dificultades que un voluntariado o que personas con una identidad como la de nuestra identidad se va avanzando se va avanzando cada vez que nosotros proponemos tal vez movimientos en enfoques comunitarios no solo tienen una casa sino que se han enterrado en la calle como conseguimos que vaya el proyecto activo la asociación de mujeres tenga una conexión con el resto de la administración pública entiende esto y a veces tienen más dificultades para concretar o desafiar eso en cada pueblo pero bueno hay avances yo hay eso de optimista creo que la administración pública está avanzando mucho en el ámbito de lo social y luego la conexión intercultural bueno un gran reto racial cultural intermedicioso hay un choque de trenes de hecho prácticamente la respuesta que podemos dar desde incluso la construcción de ciudades es la rectificación la generación de barrios en el que hay sus propios servicios y sus propios tiendas si pasáis por San Francisco un paseo desde San Martín hasta Zavalbro ahí hay tres mundos las tiendas los centros religiosos el color de tres tramos que hay en San Francisco es en función de la cultura la religión muy complicada no estamos preparados para un cruce intercultural internacional interreligioso sigue siendo un miedo a lo desconocido que nos provoca y tampoco creo que las personas vengan con una intención de adaptarse porque es que no van a acabar tomando vinos o poteando por el casco viejo como nosotros un imperio musulmán que eso no se va a producir entonces nosotros quisiéramos que se parecieran nosotros que acabaran todos siendo el atleti pues que eso no se va a producir entonces ¿cómo gestionamos esto? pues es un gran reto de las de la civilización del futuro en el que esa mixtura se va a producir si sí o sí o sea dentro de 200 años nuestros descendientes serán morenitos y posiblemente con ojos achingados a partir de la población mundial va a ir mixtando ¿no? mixtando hacia ahora ¿cómo lo vamos a hacer sobre cultura y religión? pues no hay un problema ahora mismo en Vizcaya o en Vizcádiz no tenemos demasiados problemas pero es que ya se la producen en otras grandes ciudades o en otros países ¿no? un decreto un decreto varias cositas uno en principio que me ha gustado mucho es el sistema que tenéis de pruebas de concepto es decir hacer experimentos en el tema de comida en el tema no sé qué a ver cómo resulta y en función de eso corregir el estilo es una cosa que os felicito me parece muy bien me parece que este está realmente en el siglo XXI y luego quiero repasar algunas de las cifras que me han quedado a la cabeza si me confundo me cobreis que así se acaban la primera es que Euskadi es un país excelente para viejos solamente el 5% usa cáritas o sea me ha parecido una shock es decir son de una comunidad perfectos o sea para un Euskadi uso poco cáritas me parece bien no tendrá que quejarme pero es un trato segundo me ha sorprendido y ahí no encuentro encaje entre lo que dices de la comunidad cristiana cuando el 50% de los fondos vienen del Estado y la comunidad cristiana pone el 4% lo que he visto más o menos entonces ahí no sé no algo habrá que me vaya ni la cabeza pero los datos me han dejado un poco un poco asiso y luego lo último es que claro es que vivimos realmente en una sociedad comentábamos aquí antes 16,3% de gente en excursión prácticamente sin domingo o sea los Estados Unidos andan por el 40 y por ahí estamos en una vivimos en una situación muy confortable por lo tanto me parece maravilloso o sea me parece maravilloso y lo digo está bien me alegro a votar esto son observaciones no sé si sería una pregunta pero son observaciones si, si, si también te observo yo la historia de la exclusión si es un indicador bajo respecto de otras comunidades autónomas por ejemplo entonces a veces corremos el riesgo de compararnos con otros para decir que bien estamos pero nosotros lo que hacemos es compararnos con nosotros mismos y con nosotros mismos hemos empleado entonces respecto de Cataluña Cataluña dará en el 30 minutos con ciento es una de las comunidades autónomas con más dificultades post-covid también en la Lucía pero el riesgo es compararnos a veces con Europa o con otros países con las comunidades y decir que bien estamos que pocos estudios tenemos nosotros nos vamos compararnos con nosotros mismos y hemos empleado eso es un poco nuestra conclusión y el tema de los fondos económicos la comunidad cristiana también son nuestros socios y donantes en la comunidad cristiana no es sobre todo la misma mesa es comunidad cristiana ambiental y el que aporte las colectas que la mesa ha reducido últimamente mucho es porque también hay menos personas sobre todo post-covid ha habido nosotros hemos tenido alrededor de un millón de euros en colectas y ahora estamos teniendo unos 400 o 500 porque se ha reducido muchísimo pero los socios y donantes las comunidades también son también son de la comunidad cristiana o por lo menos confían en cáritas como en forma organizada de generar la solidaridad la administración pública ha tenido un saldo muy importante en los últimos años nosotros tenemos un límite del 40% por nuestro consejo de cesano abierto un poco la puerta por la situación del COVID que ha proporcionado los fondos extraordinarios que no van a ser estables en el tiempo pero también los fondos públicos son fondos de las entidades y de las asociaciones y de los espacios políticos y de los equipos deportivos entonces nosotros disponemos de los fondos públicos como otro grupo no me parece vale sí por otra cosa es que intentamos que no están hipotecados a los fondos públicos por lo que pueda eliminarnos un poco de libertad o de independencia a la hora de hacer una crítica a un sistema a una legislación o a un protocolo pero en principio nosotros tenemos una visión de que el 70 y tantos por ciento el suceso de Cáritas está garantizado o gestionado por el ámbito de la comunidad cristiana en un 30 en nuestros años si se nos ha escoo acción un poquito vinculado a la administración pública sobre todo por servicios que tradicionalmente ha hecho Cáritas y la administración ha ido asumiendo su responsabilidad es como los centros religiosos que siempre lo han tenido las comunidades religiosas y en todo lo concierto al gobierno vasco pasa no a ser de la red pública o de la red contactada pero digamos no les quita identidad o capacidad de dar su color en la educación a nosotros nuestro color en nuestro mundo y luego en el ámbito de los pensionistas decías el COVID ha dicho ha marcado que los pensionistas han sido el sector que menos ha sufrido el COVID porque no ha variado digamos las rentas medias han reducido con lo que un pensionista que estaría con 1200 euros en el límite de las elecciones en las órdenes se habla del 60% de la mañana o del 40% de la mañana para pobreza severa pero los pensionistas en con 1200 euros estaban en el límite con el COVID se ha producido una reducción y ha pasado a estar bien pero no han sobrevivido no han movido han tenido los ingresos asegurados han incorporado incluso parte de su familia de protección entonces es el sector que mejor ha pasado en lo económico en lo sanitario no en lo económico el sector que mejor ha sobrevivido ha pasado en los momentos del COVID entonces las pensiones protegen tienen derecho a que sigan mejorando a mantener sus pero las pensiones claramente protegen entonces también nosotros procuramos que el trabajo genere derechos de protección posterior que no sea un trabajo simplemente de ir para hoy entonces lo de las acciones militares es un modelo de revisión de que impacto estamos creando en las personas y si ese impacto voluntariamente voluntariosamente al principio es bueno luego produce más puntos negativos que positivos Gracias muchas gracias han sido creo que ha sido muy clarificador lo que es lo que he sido contando efectivamente como han dicho por ahí la avalancha de números ha sido para ponerle por eso en serio oye a mí me llama la atención o me llama la atención me surgen algunas consultas algunas curiosidades lo primero me he quedado con la frase con la que se empezaba no damos comida creo que decías ni damos ropa proporcionamos herramientas yo que soy un creyente de los procesos de los procesos organizacionales de las organizaciones ahorita es una organización especialmente compleja entiendo que especialmente conmigo 2.000 personas que decías que tenéis 2.230 proyectos que están encima de la mesa eso significaba una complejidad bastante bastante importante entonces otra frase que te he cogido por lo menos así que lo he entendido no somos eficaces en la comunicación vosotros no considerabas o quería entender que considerabas que no erais que no erais evidentemente eficaces en la comunicación con la sociedad de lo que estáis haciendo y ya con eso le surge le surgía la consulta básicamente 2.000 personas de los que estáis dentro es básicamente un 1% de la población de usted más o menos números redondos dicen que en el mundo de la que en el mundo de voluntariado hay personas del 5% entonces mi pregunta ya por ir concretando eso que para vosotros crees que es una barrera porque la sociedad no llega no llega a caritas y no digo caritas como organización o sea ese flujo de gente que parece que querría estar echando un cable y vosotros no en tu caso habrá organizaciones que barreras hay dentro de todos los procesos que vosotros manejáis que impiden que gente que está en la sociedad deseando queriendo hacer cortando su granito de arena no consigáis o si lo conseguís me corriges totalmente la captación de esa gente donde está esa gente que si el proceso de comunicación dices que no llegáis que mejoras podríais hacer para llegar a esa gente que posiblemente dando vueltas y le gustaría quizás entrar en vuestro mundo y empezar a echar un cable de alguna manera que difícil porque si decimos que somos eficaces yo por ejemplo si alguna sorpresa habéis tenido hoy que lo que no sabíais no conocíais que era caritas es porque no somos eficaces en la comunicación porque llevamos 65 años sois personas que no estáis despeculadas ni de lo social ni de lo a veces eclesial o de no digo que tengáis ningún tipo de identidad pero que no estáis alejadas y sin embargo quizás para algunas habéis dicho voy a sorpresa pero también me pasa a mí hace unos años cuando me recuerda que le dices ¿y esto por qué no conocía? si llevo 40 años en el ámbito de la comunidad extrema entonces no somos eficaces porque somos desconocidos yo también creo que en el ámbito de la veterinaria nosotros tenemos alrededor de 400 o 500 personas al año que se acercan a ver que pueden hacer y lo que hacemos es un proceso de formación entrevista personal para ver si coincide la expectativa de la persona con lo que nosotros podemos ofrecer hay veces que viene un estudiante oye yo solo puedo pasar de fin de semana o fin de semana no nosotros creemos que los procesos tienen que ser a largo plazo para nosotros la vida de las personas frágiles es terreno sagrado y ahí tenemos que estar con mucho cuidado tenemos que llamar y pedir permiso para entrar a la vida de las personas y te pedimos un compromiso estable una puede ser esa la estabilidad y el compromiso que pedimos y no solo un entro y salvo en la vida de las personas porque ahora puedo y ahora no puedo un segundo tema es la especificación que se produce en la pobreza la simplificación de la verdad es que la mayoría de la gente es pobre es porque quiere o algo lo han hecho mal entonces esa simplificación hace que no tengamos una asimilación o una empatía por la vida por las vidas complicadas sino que simplemente le digo es que casi se lo merecen si no hacen ningún esfuerzo entonces hay una simplificación del ámbito de la dificultad de la pobreza de la soledad que hace que mucha gente o prefiera dar un donativo o los donativos pues alivian la confianza de cada uno o sea temporalmente pero el compromiso de tiempo yo que puedo hacer dar un donativo de bueno tiempo formación tu experiencia profesional compromiso tiempo déjame tiempo y a veces es mejor tener que dar tiempo entonces entre que no comunicamos con suficiente fuerza lo que estamos haciendo seguimos siendo los que damos alimentos y ropa la estigmatización que hay del concepto de pobreza y de pobreza porque se lo merece porque no lo vale yo si lo valo eso lo vale y después la dificultad a veces en tiempos en un tramo mundial en un tramo hay dos grandes factores que el voluntariado es un pionero que es en el tiempo y en el espacio espacio es porque actúa allí donde vive en ese tramo cercano y lo que dedica es tiempo tiempo y espacio son magnitudes así físicas es lo que el voluntariado aporta que no aporta el resto de la sociedad vivimos en un espacio múltiple y el tiempo lo tenemos agotado no tenemos tiempo para nada bueno pues son factores que no llegamos a complicar ojalá supiera yo como convencer a las personas para que parte de su tiempo de su experiencia relacionada de sus conocimientos pudieran ponerlo a disposición ahora sí hay gente de sus 400 o 500 la mitad de unos 250 se incorpora la otra mitad no que antes no es el espacio suyo de compromiso por identidad por tiempo por lo que es hacemos el proceso y se produce una separación entre el impulso inicial y la decisión tiene que pasar unos meses para que no entremos a la vida de las personas ocupando un espacio pero no nos corresponde no sé si he contestado muchas gracias gracias por tu exposición y quería hacer una pregunta relativa a la incidencia política que hacéis por ejemplo esos informes que sacáis esos informes bueno de caretas con foesa ¿no? con ello vais al gobierno vasco al gobierno central incidís en ir a esto esta peor que antes para sensibilizar eso por un lado y por otro lado el tema del padrón si entonces empadronar no existes si no existes no tienes derecho a nada no puedes alquilar un piso estás obligado por ley los transas que llegan casi casi obligadas por ley a medio del inquir durante tres años y eso es un para pecar para ser tenido en cuenta tienes que existir entonces si se hace algo no sé si es suficiente influencia o si se incide ante los gobiernos en que modifiquen de alguna manera ese filtro del padrón para ser tenido en cuenta como ciudadano y luego que más he pedido que lo he dicho dos veces que mucha gente piensa es porque se lo merecen si son pobres eso me parece si es que es así me parece el primer estudio de sociedad o sea que es que la sociedad necesitamos una casita porque claro a mí me lo han dicho personalmente algunas personas y siempre les he contestado lo mismo si tú crees que esta persona vuelve en la calle porque quiere entonces necesita más ayuda todavía porque igual necesita ayuda psicológica o ayuda o sea no es que no necesitaría es que necesita una ayuda que no vas a ser ni capaz de darle entonces eso es una un espejo al que mirarnos nosotros como sociedad y eso el tema del padrón porque es que por ejemplo para intentar ayudar a alguien a mí me ha ocurrido con un señal a ver intentar ayudarle no comido no comido en los contos días no comido bueno pues ya me voy a a preocupar pregunté removí Roma con Santiago y a final había que ir a los servicios sociales pero tenía que estar empadronado porque si no no tenía derecho me iba a ir al banco de alimentos entonces estás todo el reto en la pescadilla que se muerde la cola y que gira alrededor del padrón y eso es un tema la goberna si las personas que llegan a mi poco lo menos la ley deja de incluir municipios por encima de 20.000 habitantes tendrían que tener un servicio municipal de urgencias sociales permanente ahora solo el que le digo y luego aquel personal que llega pasa por el SMUS que está en un limitante servicio municipal de urgencia social y se le asigna por ejemplo una tarjeta de comedor social y tiene asegurado una serie de requisitos durante un tiempo de albergue tres días era o una semana es una actividad inicial de llegar para eso no hace falta el empadronamiento el empadronamiento toca de derechos la persona empadronada ya tiene asignado un médico por ejemplo si tiene menores tiene asignado su centro escolar el empadronamiento garantiza y empieza a generar un tiempo un histórico de presencia y dices tres años ojalá porque en los tres años tiene que luego tener una oferta de empleo de un año a jornada completa pues es un camino imposible pues hay personas que llevan 15 años y se han estado irregular o están irregular en su tiempo luego no renuevan y pasan la irregularidad sobrevenida lo era pero ya no lo soy bueno entonces hay muchas dificultades el empadron también tiene complicaciones porque hay también un padrón social que se denomina nosotros tenemos en varios lugares de Caritas sitios donde la gente se empadrona se empadrona no vive ahí se empadrona de manera social para que ahí le diga toda la comunicación política administrativa porque no tienen un lugar fijo donde residen pero eso corrígeme eso no se hace con voluntariado con gente que se ofrece empadronar ese sería un empadronamiento normalizado yo puedo empadronar a alguien en mi vivienda pero es un empadronamiento pues como es para mi sobrino pues para mi hijo el empadronamiento social está regulado en la ley que se denomina veces el empadronamiento ficticio porque no viven ahí pero ahí les llegan sus comunicaciones oficiales desde ahí si les asigna médico si les asigna centro escolar si viviera en un lugar entonces pero eso es una especie como de solución extrema entonces hay un límite hay lugares de empadronamiento social pero puede haber 30 personas 50 personas empadronadas en los municipios los municipios tampoco puede haber un exceso de personas no puede haber 20 en domicilio pues por eso se producen a veces movimientos en los que las personas alquilan una habitación pero en esa habitación no les dejan empadronarse porque igual la persona que tiene esa habitación está cubrando la RG y si cobra la RG luego vive ahí pero no está empadronado entonces paga por el padrón en otra habitación en la que no vive entonces hay un auténtico digamos tráfico debido a que la legislación está poco adaptable para que las personas puedan tener ese padrón que les van diciendo su histórico o les va a adoptar una serie de derechos en un momento hablado no puedes tener una ayuda de emergencia social entonces eso administrativamente es una montaña rusa es una carrera de obstáculos continua entonces es claro que incidimos nosotros cuando presentamos los jueces son cada cuatro años nosotros cada año presentamos informes individualizados en el que tratamos de ver cuáles son las leyes que están establecidas y que a veces no tienen un cumplimiento un cumplimiento estricto no hay una ley de vivienda entonces es una de las primeras comunidades que tiene una ley de vivienda diríamos que una ley de vivienda se garantiza la vivienda de las personas pues debemos que no debemos que no entonces ¿qué le falta a esa ley a esos reglamentos o esos trámites administrativos que generan que esa ley provoque efectivamente un derecho como puede ser la ley de la vivienda entonces nuestra disidencia es la propuesta de modificación legislativa que afecta a las personas entonces esos procesos generalmente muy largos y de antes poco efectivos después de muchísimas horas de reunión podemos reunirnos a la ley y hemos incorporado una línea bueno te pregunto yo ahora has hablado sobre 2.000 y pico personas voluntarias más de 4.000 colaboradores lo que es una estructura fija puesta de cuántas personas tiene eso es una parte y por otra parte en las grandes dificultades que decías de vivienda cuidados empleo regularización venta digital soledad aislamiento no sé si lo has comentado o no no tomo nota qué importancia tiene qué jerarquía tiene o cómo en estos momentos qué qué es lo que más incide en estructura Caritas tiene 130 personas contratadas las estructuras son tres bloques unas dedicadas a las personas en grave exclusión las personas con adicciones con enfermedad mental personas sin hogar necesitan un nivel de profesionalización muy alto en esos programas el nivel de voluntariado es menor hay más profesional más psicólogos más educadores y hay un acompañamiento por parte de las personas voluntarias para una labor digamos secundaria con todo el valor pero secundaria y luego tenemos un bloque muy importante de lo que llamamos la acción territorial que está vinculada a cada una de las parroquias a las 300 parroquias que hay en diciembre y desde ahí lo que hacemos es trabajar para que el voluntariado sea la primera línea de playa para que la acogida internal el proyecto de acompañamiento de personas mayores el proyecto de infancia de apoyo sociodulativo los talleres lingüísticos o digitales los de voluntariado y nuestro profesional está animando a esos grupos si hay 230 proyectos es porque hay 230 equipos de voluntariado los equipos pueden ser de 3 o de 20 pero son equipos que están acompañados por un profesional que se encarga de hacer para los propios es un concepto es animación comunitaria animación para que esos equipos sigan dando pedales y hagan la primera intervención directa la cara visible en la mayoría de los proyectos de calidad es el voluntariado hay un profesional que sujeta técnicamente anímicamente en la práctica en un sector y en otro sector es más el profesional el que está en primera línea porque los casos son más extremos digamos son más fundamentalmente más complejos y luego hay una estructura mínima a la que podemos unas 20 personas lo que llamamos servicios generales o departamentos comunicación recursos humanos administración voluntariado informática análisis de datos que se encarga de dar servicio a toda esa estructura pero digamos una estructura pues solamente de unas 130 personas y luego en prioridades siempre se ha hablado de que las grandes prioridades son el empleo y la vivienda últimamente estamos un poco descreídos no tanto de la vivienda que desde luego la emergencia habitacional es evidente sino de que el empleo sea la llave de la inclusión estamos viendo que hay un porcentaje muy significativo de personas trabajando y tienen que completar con la renta de garantía de ingresos sus ingresos de trabajo porque no dan o que personas que están trabajando no tengo la cifra en la cabeza ahora pues un porcentaje significativo de personas trabajando están en exclusión social luego el trabajo no es esa llave que en su día era de si trabajas ya ya tienes que garantizar unos ingresos se hayan garantizado una inclusión social no está siendo esa herramienta que es necesaria para que con eso ya garantizamos vivienda o garantizamos otros otros bienes otras necesidades entonces lo que eran las grandes titulares empleo y vivienda pues está reduciendo entonces las rentas básicas el apoyo a las personas que en un momento no pueden trabajar personas que no van a poder trabajar nunca nunca por dificultades personales enfermedades o faltas de competencias y a esas personas como sujeta la sociedad ¿no? Nosotros a veces podemos elegirlo una familia si en mi familia hay uno que se pone enfermo nos organizamos para atender si hay uno que pierde el trabajo nos organizamos para atender si viene un recién nacido todo se reestructura ¿no? entonces la sociedad tiene un rumbo tan estable hacia un modelo de desarrollo en el que los únicos indicadores son el producto interior bruto el consumo entonces en función de ese modelo queda descartado estorba estorba la persona mayor que se ha puesto enferma estorba el recién nacido estorba el que se ha quedado en el paro y estorba el que no produce en el que no está en esa dinámica ¿no? en el que el mercado desde luego marca el rumbo e incluso los estados han perdido el papel protector que siempre han tenido porque ahora mismo las políticas las políticas marcan el mercado entonces bueno desde ahí ¿cuáles son las grandes llaves? ponemos varias ¿no? pero ahora estamos poniendo subrayados en el tema de los cuidados es que el cuidado a lo largo de toda la vida desde que somos pequeños desde que somos mayores es clave ¿no? protejamos a las familias para que ejercen el cuidado para que no tengan que delegar el cuidado entonces me hablaba una persona que había ido por primera vez a buscar a sus hijos al cole a Castora y dijo una experiencia voy y llega un hijo me ve me sube al cuello me enseña un dibujo que había hecho pero una porquería pero esto es cerca del paraíso ¿no? cerca del paraíso dice pero miro alrededor y digo ¿qué mujeres hay? no hay casiones son todas las madres las que había buscado a los niños y digo ¡qué pila de abuelos además hay! ¿no? ¿qué está ocurriendo con esta sociedad en el que el mundo del trabajo está condicionando tanto todo que hasta los cuidados de nuestros hijos los estamos delegando a veces en un sector feminizado a veces en cuidadoras y a veces en los abuelos entonces nos estamos perdiendo o sea esto es el sentido de la vida esto que nos estamos perdiendo del cuidado de nuestros hijos es lo que la sociedad pretende entonces estoy yendo por los cerros de duda empleo y vivienda la vivienda desde luego es el espacio de seguridad pero el trabajo está faltando bueno antes os he dicho que igual no comuniquéis muy bien que tenéis un poco esa sensación pero yo la sensación que tengo es que Caritas tiene muchísimo prestigio probablemente la gente igual no sepa que es lo que hacéis pero a la gente Caritas le da mucha seguridad es una garantía y es más a nivel internacional yo he oído a mucha gente de decir bueno pues ponemos un poco en el entredicho una ayuda a una ONG en fin malo decir no no yo prefiero dáselo a Caritas porque por lo que sea entonces eso me parece que es interesante y la segunda cuestión que has comentado bueno que hay un desconocimiento a veces incluso unas malas interpretaciones de la pobreza de la exclusión y crees pues es que estos no trabajan no es que estos entonces hay una cierta confusión porque yo no sé si habéis pasado por el amoratorio de 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 hay un tío ahí todas las mañanas que se va con con una camisola verde un coro y tal simpático y todas las mañanas está allí y abre y el ascensor y lo otro y tal y probablemente salud a todos y a la gente del jardinero a cien metros hay un chico negro sentado con una con una bolsita pequeña y claro el contraste es enorme dices por lo menos este simpático te saluda y uno de otro no sabes que pasa entonces dices este no podía hacer algo más luego por otro lado está toda la problemática esta de la gente dice que si cobro la RGI no cobro la RGI yo tengo dos hermanos ese que nos debería y me dices que faltan camareros que no encuentro camareros ahora los deberías ahí disparado no encuentro camareros y entonces lo tengo que bueno ya ves que si prefiero cobrar la RGI que no se tiene trabajar ahí entonces todo este segundo aspecto nos puedes comentar como lo ves tú o que soluciones crees que también te da creo que tenga el vídeo de la RGI y le digo pues que le generaba tanto que la RGI que viva la RGI a ver entonces que hay casos de gente que puede renunciar a un trabajo de 800 euros porque la RGI igual a la renta es posible no lo digo que nada pero desde luego el que tenga envidia que que todos como ciudadanos de este país estamos capacitados para pedir la RGI si no tenemos un trabajo bueno lo vamos yo más me preocupa la sensación que nos deja la gente de calle el que pide el que está en la labor escucha siempre abriendo la puerta y sorriendo yo digo tengamos la garantía de que esas personas ojalá tengamos la garantía de que esas personas los servicios de base les han hecho alguna propuesta y que su opción libre es decir que sí o que no es decir que esa persona que está en calle hay educadores de calle en el momento de irlo se le ha acercado y le ha dicho oye mira te ofrecemos que puedas estar en un albergue que tengas un proceso de acompañamiento que te ayudamos en una formación y que esa persona pueda decir que sí o que no si yo tuviera esa garantía no me quedaría ninguna sensación de pasar de largo o de mirar para otro lado porque sé que se le van proporcionar oportunidades y que la libertad de esa persona es decir que sí o que no a veces libertades limitadas por la responsabilidad mental entonces yo digo cuando una persona en algunas mentes me ha preguntado ¿es mejor echar una limosna o no? digo cuando uno primero es libre y si echas una limosna pregunta ¿cómo se llama? pregunta ¿cómo se llama? y me dice Antonio pues Antonio le doy otro día nos lo puedo dar pero haz que exista esa persona y luego ojalá tengamos garantía de que esa persona se le ha hecho una propuesta desde la organización pública desde el entorno de la responsabilidad pública de un acercamiento a decirle oye ¿tú por qué estás aquí? lo normal es que se haga lo normal es que se haga lo normal es que se haga hay educadores de calle en el porto de Bilbao también es una exigencia que las entidades hacemos de que y los que están ahí es porque no quieren bueno porque en ese momento porque han estado un tiempo y no es su sitio hay una situación que es muy curiosa y es poco entendida que es la gente con mascotas la gente que tiene perros por ejemplo el perro corte inglés para muchas personas es la única compañía además el perro no hace diferencias es el sudorio hay personas que consideran que ese perro es su única su reacción afectiva si vas a la verga tienes que dejar el perro a la carrera y decirle no porque es mi familia es el único que me hace caso es el único que me quiere como soy el que no dice que mal hueles cuando acercas a una persona se lo hagan a veces es un impacto entonces hay muchos condicionantes entonces ¿cuál es lo que nos dejaría tranquilos? garantizar que se le ha hecho una propuesta y que esa persona luego de manera consciente ojalá ha tomado una decisión u otra decisión u otra hay mucha gente que está en calle y simplemente se le ve que no está bien que no está psicológicamente bien o que tiene muchas dificultades ¿cuándo se le tiene que obligar a una persona de esas a entregar en un dispositivo a ayudarla? hay que es muy complicado la vida de la calle es muy complicada también hay diferentes casos porque hay gente que puede estar sentada con un bote esperando a ver si detrás dinero y luego te encuentras otros casos extremos todos nos acordaremos en gran vía uno arrodillado allí que está lloviendo mojándose que dice un cartel que tiene no sé qué y tal ¿qué diferencia hay ahí? no sé el detalle de cada uno pero yo por ejemplo hay situaciones que yo no me creo o sea hay personas que más descalzas ¿no? también tú has el servicio social de urgencias y te dan un vale para que vayas o para que vayas o para que vayas o para que vayas o para que vayas hay situaciones que digamos bueno que juegan un poco con la buena voluntad de las personas o con la sensibilidad ¿no? y hay personas que no pueden evitar y porque usted es arasonado y tengo que hacer un donativo bueno y también el que si tuviéramos la seguridad de que esa persona tiene una propuesta de atención nos quedaremos todos más tranquilos ¿no? otra cosa es que llegamos jo es que no le atiendo yo no le atiende nadie ¿no? esto no hay derecho a que este calle ¿no? las situaciones de calle son las más difíciles de gestionar por la población ¿no? pero es que hay otro momento de pobreza oculta de exclusión oculta que también se está atendiendo esa es la más visible la que más impacta y la que a la hora de decir si, no hay que darle o no hay que darle pues es muy complejo hay mafias de redes organizadas sí, las hay sí, las hay sí, las hay hay gente que distribuye con una camioneta personas en esquinas y luego de amasar a recoger es que la necesidad de la divulgada es muy mejor ¿no? es un poco como también el estómata y todos estos que al final alguien le suministra la mercancía pero eso son estados comunitarios y dentro de los enegaleses pues enegaleses es difícil que pida mi mosca venderá cosas vender cosas son más de mercadillo ¿no? y luego comparten todas las ganancias en grupo de 20 de 12 de 15 en el que se suministran y al final su forma de vida es una forma de vida pues más de mercadillo ¿no? bueno pues tienen sus dificultades porque no pagan IVA porque las tiendas se quejan o que les hacen competiciones leal pero tiene un estilo más compartido es un estilo muy propio pero es difícil de ver a la persona de Camerún legal con las hipotecas ¿cómo han llevado hasta aquí? ayer hablaban una persona que había pagado 4.000 euros para tener una batera pues ellos en la batera dicen mi hijo que tiene un problema pues eso es un problema pues claro que viene toda la familia que hay que ser hipotecada en su familia o amenazada en algunos casos de la trata de personas del mundo de la prostitución es que eso es un mundo en el tema de la trata nosotros hemos trabajado a veces pues con la chancha o con aquellas especializadas y el consejo es si defectamos no hacer nada en ese momento comunicar porque el riesgo de la vida de las personas es gravísimo de ellas de las personas en su país de origen de sus hijos entonces si defectamos una situación que puede haber de trata tenemos que convivicarlo pero no desvelarlo en ese momento porque en la vida de esa persona corre en peligro entonces ahí hay que andar con ese estrope en un consejo hay mucho de todo mucho de todo para evitar que en caso de duda nos equivoquemos pues apagó a la persona que no evite decir no no con esto generalizo todo está fatal todo es una mafia todo es un es un desfalco todo es un acorchamiento entonces me desapunto me desapunto y me loco en la RGI la RGI está protegiendo se ha verificado se ha protegido el País Vasco lo que nos ha protegido el resto de comunidades hay comunidades que por elante ya son Asturias Navarra País Vasco son las que tienen los menores índices de exclusión de pobreza porque tienen una sujeción social de situaciones de vulnerabilidad muy significativas eso funciona ahora que hay ahí luego uno de Pakistán en 1962 pasaportes un fuera de serie que se le ha liado a todo a la Policía Nacional a las Administraciones bueno pues lo han cogido pero son desprestigias es decir que una persona vaya al médico sin razón o utilice mala educación desprestigia al sistema sanitario o al sistema educativo no se nos ocurriría hay gente que va a urgencias tú estás con un mal uso de la urgencia sanitaria pero son desprestigia a la sanidad pero aquí tiene más efecto claro no tiene efecto total y además políticamente es una herramienta a veces de uso electoral pero yo lo que solemos decir es que una persona utilice más un sistema no pone en riesgo el sistema cuidado actívese todos los sistemas de protección de control pero cuando en su momento salimos al paso del tema de la huella digital para la RGI se decía los de la RGI para garantizar que tú eres el que pides la vida social por huella digital digo que si me parece fenomenal o de la huella digital pero que me lo pongan también a mí cuando voy al colegio a buscar a mis hijos cuando voy a pedir la declaración de la lenta en la hacienda o cuando voy a hacer un tránsito administrativo o voy al médico ¿estáis seguros de pescarlos? bueno utilicemos ese sistema para la identificación general no solo bajo la sospecha de que me estás engañando y solo invitado a las personas más vulnerables a esas y todos los sistemas de control pues no tiene que hacer nada la hacienda en el sistema de control fiscal a veces fiscales grandes rentas ahí no me meto pero ahí sí que hay tormato y aquí estamos hablando del 0,28% de fraude en la renta de garantía por lo que hay un 99,8% de buen uso y de protección de familias que están las que demostrón es así yo estoy con esa forma de ver la vida y el comparto totalmente dicho eso vuelvo a los procesos de antes porque los sistemas de comunicación no hacen hincapié en la parte positiva de ese tema con el comparto es un 1% pero es cierto que la prensa y meto a la prensa que es un externo pero podría ser cualquier la comunidad de vecinos que es igual la opinión pública en general digo ¿por qué eso que está en esta mesa que estamos una docena de personas no hay medios procedimientos para comunicar formalmente eso que acabas de decir aquí no ni a qué es el 1% sino esa duda que surgía cuando preguntaba ese que no le doy o si le doy el nativo que si le doy pienso que me ha engañado y si no le doy me quedo con la conciencia insana si alguien me dijera lo que tú has dicho hace 20 minutos o 10 minutos y tenemos que ese ya está atendido eso la sociedad no lo sabe ¿dónde está el problema? porque es verdad y estoy hablando de que vamos a culpabilizar a FGI a todo el que tiene RTI y lo he discutido muchas veces y lo comparto pero es que la sociedad no se sabe no hay nadie que lo esté contando o no hay nadie o no lo repito yo no he oído de nadie que lo esté contando pero están contando a los partidos políticos continuamente que hay que haber unas campañas de identificación de ese sistema es un sistema en el que las personas tienen que sentir orgullosas exacto orgullosas ¿de acuerdo? hace 25 años cuando aquí se pone en esa misma sensación no sé exactamente como se diría eso es una apuesta en una situación de crisis económica brutal mucho mayor y se ha copiado recibe a nivel estatal hace año y medio y lo único que se ha dicho es que se lleva hablando de la RTI estatal en el periodo de la prensa hasta aburrir cuando aquí lleva 25 años pero aquí lo que se hace es que se ha demonizado porque parece que es que todo el mundo recibe una RTI y la está trapicheando básicamente es lo que está acá esto tiene que ser un orgullo social hace 25 años se dijo oye esto de la pobreza es una responsabilidad de todos no solo del que la sufre entonces se hace un esfuerzo económico desproporcionado para la situación económica que había y sirve de amortiguador de muchísimas situaciones 20 años después parece que se ha vuelto un poco para atrás y se ha desprestigiado el impresor mínimo vital ha vuelto a poner un poco en 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 los titulares esa posibilidad de protección generalizada nosotros estamos continuamente diciendo que la RTI tiene que mejorar decimos a los políticos que hemos un montón de estados de propuestas de mejora pero que es un sistema que funciona y que hay que prestigiar entonces ¿cuál es el o sea cuál es el partido político que hace ese esfuerzo por decir yo bueno ahora mismo están apostando por la renta de garantía que no se sé por hacer una campaña de comunicación positiva de decir nuestra seña de identidad también está aquí entonces hay también un concepto de fiscalidad quiz pro cubo es decir yo tengo que recibir pero tengo que pagar de impuestos y eso es así yo hasta los 18 años le he puesto un duro yo lo he recibido todos bueno yo he recibido sistemas monetarios comunicaciones protección seguridad ¿no? pues hay momentos en los que la vida de la persona se recoge solo se reciben cosas de la administración de la sociedad y momentos en los que se aporta entonces hay a veces reclamamos también una especie como de pedagogía fiscal yo puede ser que ponga 10 y reciba 2 o puede ser que ponga 2 y reciba 10 esa pedagogía fiscal de no es que como pongo 5 recibo 5 ese es el problema ese es el modelo distributivo de la fiscalidad que existió para la educación pero el problema es un poquito que creo que como ir al médico es el que la cotizaba hace años si os acordáis el adulto sabía que estaba vinculado al auditor laboral el profesor que tenía trabajo tenía una tarjeta y los hijos estábamos con la otra tarjeta de los padres de trabajar eso se ha desconectado entonces nadie diría ahora para ir al médico tienes que estar trabajando dirían no hombre eso no tiene nada que ver hace unos años oye estábamos vinculado para ir a la educación tienes que estar trabajando no hombre no tiene nada que ver tú puedes tener educación gratuita y universal y no tienes que estar trabajando para recibir ayudas sociales lo que tienes que estar es vinculado al trabajo o psicólogo entonces hay ahí todavía un trabajo que hacer en el ámbito de la ayuda social que se ha ido ya haciendo en el ámbito del mundo sanitario y educativo desconectarlo o sea tiene que estar vinculado al trabajo porque la red de trabajo es lo que genera mayor ingresos e impuestos y podemos tener en los servicios públicos que tenemos pero no tiene que estar vinculado en que si yo trabajo tengo derecho a o no tengo derecho a y eso todavía está metido un poco en la conciencia social de que todos lo que recibimos es porque antes lo hemos dado y el que vive de fuera todavía no ha dado entonces hay ahí un trabajo que hace en la pedagogía también de los reconocimientos os dará dos cosillas has comentado que el ministerio eso lo ha llamado uno de la una de la de Ucrania uno de la 5 y que entonces esto os ha supuesto poner más de 500.000 euros por vuestra parte que nos hubiera tenido que corresponder eso que tipo de solución hay eso por una parte y luego por otra en este ámbito que vosotros estáis hay también otras organizaciones solidarias hasta que puntos coordináis o como funciona eso para no incidir o repetir cosas o no sé o igual cuando me arrepete las que no lo sé no sé hasta que nivel existe esa coordinación o uno se dedica a unas cosas otros a otras o no sé es para que nos expiren un poquito de eso hay una el tercer sector social sobre el Poder Euskadi y principalmente el Vizcaya que es lo que más hay está organizado hay unas redes de los sociales está encabezado por ejemplo por EAPN es la red de lucha europea de lucha contra la pobreza en el que pues igual habrá sesenta entidades que estamos asociadas ahí y trabajamos muchas de las elecciones políticas de manera conjunta hay una red economía y alternativa solidaria hay una red de empresas de inserción hay redes en las que Caritas tiene presencia en todas ellas hay una red de redes que se adensarían que engloba a las personas que están en el medio de la discapacidad las personas mayores sobre lo social entonces hay una estructura muy trenzada de redes de lo social que es la que cada uno con nuestra especificidad pero si trabajamos muchos muchos posicionamientos y muchos muchos trabajos de participación de conocimiento de la realidad ahí se comparte mucho conocimiento entonces son redes muy desconocidas porque no tienen mucha visibilidad pero si hay mucho trabajo conjunto nosotros somos unos vocacionados a trabajar en red con otros sin ninguna duda tengo una de las transparencias que hablo de la participación de Caritas en redes ahora mismo sabemos que hay más de 200 foros diferentes llamando foros también a los foros que hay municipales de mujer de igualdad de empleo y vida que hay en muchos municipios en los que estamos en casi 200 lugares tenemos alguien de Caritas que coge lo municipal lo foral lo del gobierno vasco y trabajo con otros el tema del sistema el sistema de refugio es un sistema muy restringido muy limitante demasiado estricto hemos intentado en esta ocasión que consideraran se ha hablado con la delegación de gobierno se ha hablado con el secretario de estado se ha hablado con el gobierno vasco para que intentaran introducir en el reglamento de refugio el acogimiento familiar como un elemento de primera acogida durante meses hemos trasladado una respuesta hasta que se ha producido una respuesta que ha sido que no también un poco porque han visto que tendrían 80.000 casos fuera de ese procedimiento y supondría un desbordamiento del sistema entonces es un sistema que está regulado para personas sin ningún tipo de vínculo que tienen una necesidad de un apoyo económico y social y que es algo mismo estar en Santander de Zaragoza que en Murcia llegan en una situación de máxima precariedad y el sistema se ocupa de acoger primero en un acogimiento masivo y luego en una segunda fase ya en otro sitio donde haya plazas del sistema pero no se valora el tema del vínculo como un factor de inclusión social significativo entonces es un error del sistema los 500.000 euros el gobierno ha tenido que buscar esa alternativa el gobierno no tiene la competencia de migración entonces no puede generar un nuevo sistema y lo que hemos hecho es pactar como a través de caritas caritas va a ser una herramienta las tres caritas hacemos las tres caritas hacemos de cabecera junto con otras entidades para proporcionar estas aportaciones económicas el gobierno ha hecho la aportación económica nosotros lo que hacemos es utilizar nuestra capitalidad y nuestros sistemas técnicos para hacer llegar a esas personas el dinero porque está fuera de la competencia del gobierno si no lo tendría que hacer lo que no más o directamente en todo el asunto de los fondos solidarios están tan de moda que bueno ya sabemos que se dedican a temas estratégicos transición ecológica transición digital etc ¿hay alguna cabida para financiar de actividades como la vuestra solidarias y este tipo de cosas? Estamos trabajando en ello diríamos si si además hay temas de digitalización y mejora energética innovación y también hay una parte de inclusión social hay uno de los no sé si se llama palancas o no sé el de comercio de la denominación y los fondos europeos la inclusión social es un factor que tiene que hacer una transversalidad de los programas estamos intentando en este vídeo durante un tempito también junto a la diócesis y a los intros de cesanos equipos de trabajo que ha tratado de poner proyectos en toda la mesa estamos viendo ahora como salen las resoluciones o estas famosas partes que se van concretando en líneas subvencionales para ver si encaje tenemos preparados cosas para jóvenes migrantes para retraso de la dependencia de personas mayores es decir que las personas mayores estén cuanto más tiempo en su casa antes de ir a una residencia tenemos programas para digitalización de personas vulnerables tenemos preparados cartas para ver que les vamos para cuando surja la la subvención adecuada a ver si tiene cabida estamos en el de los yo tengo la sensación de que sois como un referente para los partidos políticos en estas situaciones es decir que les dais suficiente garantía incluso no tienen otro tipo de medios para llegar a solucionar este tipo de problemas no sé si es así y la segunda cuestión es ¿tú crees que en los últimos años 20-25 en esta sociedad en la que vivimos se ha mejorado la sensibilidad social? La primera la mesa pública sabe que por debajo de 6 meses el pagamiento no me cala 14 de marzo del 2000 el 15 de marzo del 2000 nos llama desde la mesa pública diciendo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando por debajo de 6 meses? ¿qué está pasando con las personas en economía sumergida? ¿qué está pasando lo que en la administración pública digo a los 6 meses los orientamientos empiezan a tener noticias de alguien y yo así pues en el pagamiento gente que está en la mitad de regular no entonces veis cuando habilitamos nosotros en 15 días presentamos 8 grandes proyectos distintos de apoyo llamábamos el proyecto LOTURAC a mediados de marzo del 2000 y se desarrollan un montón de proyectos vinculados a esa primera hay también una mesa interinstitucional de entidades en el que ahí proponemos se produce una equiparación en la situación de la administración pública de entidades del tercer sector es decir aquí ya estamos con un enemigo común tan potente que nos ha hecho por menos matas de comis a todos no ha sido la administración y las entidades sino que nos hemos puesto la pandemia para eso ha sido una gran oportunidad de poner la mesa en blanco y de decir tenemos que empezar aquí a proponer y yo sí creo que se ha visto ahí que la administración pública tiene unas debilidades y es por debajo de una de las situaciones de irregularidad de seis meses de abandonamiento de muchísima población de la que no tienen datos si se fían de los datos que les estamos con entonces sí estamos siendo lo que la ley del tercer sector dice que tiene que ser la sencilla del tercer sector que es que tiene que estar en el diagnóstico de la reflexión en el planteamiento también en el desarrollo de las respuestas y tiene que estar en todo el proceso de planificación legislativa y el desarrollo de las respuestas no sólo como prestadores de servicios pues bueno se ha concretado que es posible eso y la segunda pregunta que me hacías era no pero ahí date un poco el pote yo creo que vosotros que quizás en relación con el resto los partidos políticos y los gobiernos tienen una gran confianza nosotros nosotros solemos hacer cuando tenemos alguna propuesta hacemos el recorrido por todo el arco para la plantar siempre hablamos con todos damos prioridad a los que en un momento dado estén gobernando porque tienen las eso es las las riendas de los equipos pero nosotros tenemos un cuidado especial de hacer todo el recorrido y además detectamos las diferentes sensibilidades de las propuestas nuestras pero sí que tenemos una interlocución adecuada ya digo fruto de la pandemia se ha producido incluso una mejora en la relación en la consulta en la propuesta la segunda la segunda era si has notado que en los últimos 20 o 25 años sensibilidad mayor sensibilidad social o no 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 yo hay una mini cosita que quisiera decir porque me he quedado con un poco un mal sabor de boca respecto a a que las personas que vienen de fuera sí contribuyen con el sea no que estoy mal informada la seguridad social se financia en los hospitales se financian con impuestos directos cada vez que compran una barra de pan una tarjeta una tarjeta para el teléfono están contribuyendo entonces porque yo se lo suelo decir no vayas con la cabeza agacha pensando que te están no tú también tenlo muy claro y otra cosa que muchas de las personas que sentimos orgullo por la patria chica no solamente nos enorgullece el atleti sino que nos enorgullece la RG mi pregunta es como aquí nos gustaría ser esto han dicho que cada 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 Caritas está ligada a un a un respaldo pensando en en todas las Caritas a nivel europeo como aquí os gustaría ser ¿cuáles son vuestros puntos de referencia? no tenemos un aspecto muy comparativa si nos miramos a veces en espejos de Caritas potentes Caritas Catalu Caritas Barcelona tiene un nivel de comunicación que nos solemos fijar Caritas Madrid tiene a veces unos desarrollos en la vida de las vividas en los que no solemos fijar pero también Caritas pequeñas que tienen acompañamiento de personas mayores distintos no hay una Caritas la Caritas más potente de Europa es Polonia afortunadamente para los ucranianos es la Caritas más estructurada Polonia es un país muy religioso y tiene una Caritas muy estructurada es la Caritas más potente de Europa y por eso también ha hecho una motivación muy significativa a todo el refugio ucraniano pero yo ya me quiero parecer una Caritas Polonia no yo quiero tener los mecanismos propios para saber la Caritas de la crisis de Vigado que papel tiene que hacer en cada momento que va a ser diferente a la de Santander en Santander sería una cosa de la de invierno pero aquí cada uno tenemos que andar a la crisis propio y concretamente el músculo que tenemos las comunidades cristianas son diferentes en Andalucía en Burgos o en Vizcaya en función de ese músculo ver cuál es el papel que tenemos que buscar las personas en el centro el que dé un paso adelante cada equipa y por Caritas es crítico y el cómo favorecemos la vida de las personas no como generamos más gestión más prestigio más no es eso nos dicen o si les dan un montón de premios no sé si ese es mi indicador a veces cuando te dan muchos premios igual es porque no sacas los colores a nadie pues bueno no es tanto parecerse sino coger lo mejor o sea lo de las buenas prácticas de la vida sí para el sitio y gente buena en Caracas ¿y qué es lo que más te preocupa a la verdad como Caritas? pues la debilidad de la psicoterapia de la comunidad cristiana una debilidad muy grande el poder convencer a los jóvenes de que este es un espacio de compromiso con mi identidad y el seguir el no cansarnos de actualizarnos ¿no? los últimos años han sido años extremadamente intensos pero yo también veo a veces a los equipos cansados de tanta novedad ¿no? de tanto salir al paso de la urgencia ¿no? pensaríamos de la crisis del 2008 2014 2017 nos llega la pandemia en que tuvimos una reacción brutal ¿no? en el que no salimos de la pandemia y entramos en el ámbito de Ucrania y entonces hay un momento en que no creo que tengamos músculo suficiente para estar continuamente en situación de emergencia porque no somos una organización de emergencias la curva roja la curva roja nosotros no nosotros somos de acompañamiento de estar nosotros siempre estamos ¿no? de acompañamiento a largo plazo a procesos incriminarios entonces el agotamiento de estar siempre en situación de emergencia creo que no es duro y luego creo que mucho el debilitamiento de la curva cristiana si la falta de relevo general no sé si la pregunta la última has hablado del impulso vital ¿qué estáis aprendiendo en diferentes comunidades? ¿estáis profundizando cuál es el impulso vital de esas personas para seguir estando ahí en la carrera de la vida? estamos teniendo muchas estamos hablando con mucho de personas penales ¿sí? de donde sujetan sus esperanzas ¿no? nos dan mil cuentas las personas que son religiosas agarran su fe yo he tenido experiencias muy potentes con personas africanas a las que dicen que Dios siempre tiene la última palabra ¿no? encuentran su historia y no me encaja en mi corriente y tal ¿cómo pueden seguir teniendo fe en que Dios tiene la última palabra con lo que han pasado? pero siguen diciendo Dios tiene la última palabra ¿hay un testimonio que no nos quedamos que aprender ¿no? y luego quizá desde una espiritualidad no religiosa o no con los mismos símbolos que manejamos nosotros los mismos nobres la espiritualidad el sentir el sentir quieren tener una vida mejor quieren buscar su plenitud quieren sentirse felices quieren ¿no? pues ese quieren lo mejor para sus hijos ya para ellos ya no pero para mis hijos sí eso que desaparra a la vida es como para investigar porque si sabemos activar esos esos impulsos la persona da un salto hacia arriba y si esa persona tiene apagado su impulso de interés o esperanza a veces hablamos de la esperanza cuando hablamos de las personas duras hablamos de cinco factores ¿no? la de desalizamiento la de dependencia la carencia la enfermedad y el sinsentido entonces tenemos respuestas para las cuatro para tener una enfermedad o temas de carencia de dependencia sobre los adultos pero no tenemos respuestas para el sinsentido que no sea escuchar acompañar estar rezar si hay que rezar entonces bueno me parece que ahí es una gran clave para la Secretaría del Preceso y para la Administración Pública ¿eh? para la Administración Pública tiene que meter el sentido de la vida en sus procedimientos porque no se puede trabajar con personas sin tener en cuenta que hay una dimensión del sentido y del impulso vital que hay que tener en cuenta además de su habilidad de su trabajo de su formación de lo que sea creo que es algo que nosotros estamos introduciéndonos ahora con mucha hambre pero vemos que es algo muy importante los avances que debáis ahí es importante conocer con lo más ¿eh? Bueno no sé si os quedan más preguntas nos han dado buenas respuestas nos han escribido hora por el leite más o menos y yo me he fijado tienes en el WhatsApp una frase de Eduardo que además es muy futbolero ¿eh? de fútbol que más o menos voy a decir que la única manera de probar que la realidad se puede transformar es actuar sobre ella aunque solo puede estar formando un poquito yo creo que más que un poquito estáis transformándola vosotros o por lo menos intentando transformarla y desde luego te agradecemos enormemente que hoy nos hayas puesto el foco y la mirada en Caritas y en toda esta labor que hacéis y yo ruego a todos un fuerte aplauso a los nuestros y a los nuestros ¡Gracias!